Con sentirte primeramente, por ser tan animal, por atragantarte la expiración, por tener mi corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal, perdóname, por olvidarme que gustan el besito, en la rótula de la caricia, la médula, por no parar a contemplar, en mi capilla clandícula y en reinarte la melena, con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente, y corrompado de los ojos, sinceramente, penoso me siento por ponerte alrededor, sin que estuviera dispuesta, por mal comerte, perdóname, perdóname, por comerme las partes enteras y saborearlas, por contentarte con la mera carne, y no volverte los nervios, por no chuparme los huesos, debí empezar con despacio, como un cariño al decente, y luego sí, ponerle criterio a la multavidad, pero si nadie aguante a la carraca y a la matraca volumen, luego arrancarte los pelos, mientras me estupeas la boca, en un instante adivino, si no soy para la yegua, me habías jodido también a mí, me habías cavado los colmillos, me habías cortido el piñón, me habías ahorrujado, me habías partido las muelas, me habías mostrado tu puerta, habías firmado el mejorito, si cuando estuviéramos arriba, me habías pedido que te hiciera lo que yo quisiera, ya he, y sola he, fue que te debí matar, ay, perdóname, 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 perdón, por ser tan quita, pita, cuesta, perdóname, perdón, estoy arrepentido y de que me sirve mientras tan ausente, tan priega, tan partida, tan rosa, tan mordida, tan tristemente ahí. Perdóname, perdón, por favor, a la congursura, perdóname, por no ponerle perno y misterio, perdóname, para ser caníbal hay que ser serio, perdóname, hay que tener criterio para comer gente, perdóname, me faltó, me faltó, me faltó, cultura. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por STEVE convicted. Gracias.